Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de filtraciones en el canal. El día de hoy, amigos y amigas, es Trigo gameplay filtrado de uno y los dos eventos arcade que vamos a tener para esta temporada Crystal War. Como bien estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, es el evento de los raqueros, es el evento que ya tuvimos en su día en Hero 6, el evento Shoutdown, el evento que, como digo, tuvimos ya en su momento en Hero 6 y que por lo que parece ser y por lo que se ha filtrado, vamos a volver a tener para esta temporada Crystal War. Como bien he comentado, son dos eventos arcade. Darles gracias de primeras, bueno, a Banana por pasarme este vídeo, este, bueno, para que lo pueda reaccionar, su gameplay, básicamente, pues me lo pasó del tirón y me dijo, mira, por si lo quieres ver, por si le quieres echar un vistazo o por si lo quieres grabar inclusive para tu canal de YouTube. Y le dije, pues tío, pues de puta madre, muchas gracias, la verdad. Así que desde aquí, Banana, Banano, te lo agradezco muchísimo, amigo. Y aquí lo tendríamos, el evento Shoutdown, amigos y amigas, vuelve a Hero 6, como iba comentando antes. Básicamente para todas las temporadas de Hero 6, gente, hay dos eventos arcade y un evento grande. De momento, por lo que ya habéis visto en el canal y ya he subido en el canal, va a venir en este caso para la temporada Crystal War, el evento Shoutdown, como evento, supongo, arcade y como evento gordo, el evento de Dr. Kurs, ¿vale? El evento este de Halloween que tuvimos ya, pues hace unos cuantos años, la verdad, que no está, pues tampoco nada mal, sinceramente. Y como evento arcade, como digo, tendríamos el evento Shoutdown, que lo tendríamos, bueno, en las próximas semanas. No sé si va a ver cuándo vendría, pero vendrá para esta temporada Crystal War. Básicamente para la gente que no sepa cuál es el evento de los vaqueros, el evento Shoutdown, ¿en qué consiste? Básicamente es que los atacantes o se peguen de hostias contra los defensores y se maten entre todos con la escopeta Boss SG-12 de Vigili de Docaevi y el revólver de los franceses, o en este caso vayan a capturar el oro, vayan a coger el oro que está, pues en ese pequeño recinto donde spawnean los defensores y como digo, pues básicamente es como un asegurar la zona, ¿vale? En el momento que el atacante entra, pues en la iglesia o en el recinto donde spawnean los defensores y los defensores tienen que defender, pues es básicamente como un asegurar la zona y pues ya pillarían, por así decirlo, el oro como tal, ¿no? Así que la verdad que está bastante, bastante guapa, a ver, no me parece mal que, que bueno, que reciclen eventos de este tipo, de este tipo, ¿sabes? Que sean arcade, modo arcade, que sean divertidos, que sean, pues, para pasártelo bien con tus colegas, la verdad que no está mal y no me termina de molestar que reciclen eventos de este estilo. Lo que sí me molestaría sería que sacasen la misma colección que sacaron ya en su momento con este evento, si sacan una colección que sea otra totalmente diferente. Gente, la verdad que no me gustaría que fuese la misma, aunque aquí me estoy dando cuenta y hablando de las colecciones, gente, diría que son los mismos personajes que tuvimos la última vez, en defensa está Libby, en defensa tiene que estar Kabeira, en defensa tiene que estar, pues, no sé, no sé qué más, maestro, en defensa tiene que estar, no sé, tienen que estar ese tipo de personajes, tampoco hay muchos, ¿eh? Y en ataque, pues, está Glass, está Twitch, está Ash, no sé, creo ver si realmente es la misma colección porque eso sí que es cierto que no me hace del todo gracia, pues sí, diría que es la misma colección. Aquí estamos viendo los bundles de cada personaje, hemos visto el de Rook como tal aquí, sí, diría que son los mismos camuflajes, las mismas skins. Pues esto no me termina de gustar, ¿eh? Esto no me termina de gustar, sinceramente, porque es que, básicamente, la colección del año pasado o de cuando salió este evento pierde toda la exclusividad que tiene, quiero decir, ¿para qué haces? ¿Para qué metes? Es lo primero que todo el evento reciclado, no sé cuántos años después, eso lo puedo entender, pero ¿para qué lo haces? Pero si realmente lo haces, ¿para qué reciclas la misma colección? A la gente le va a molestar, por supuesto. Digo, ¿qué sentido tiene? ¿Sabes? Literalmente, no sé, ¿sabes? ¿Qué exclusividad tiene comprarme yo la colección de ese evento hace dos años cuando salió? No tiene ninguna. No sé, la verdad que esto sí que es cierto que no lo he entendido y estoy relacionando esto a la misma vez que vosotros, ¿no? Y bueno, como iba diciendo, de momento por lo que se ha filtrado, ¿vale? Que se ha filtrado, esto puede cambiar, ¿vale? Esto no son cosas oficiales, esto puede cambiar. Por lo que se ha filtrado va a salir este evento como un evento arcade y también el evento de Doctor Curse como evento grande. Faltaría otro evento más arcade para esta temporada, Crystal Guard. ¿Qué? Tengo que decir que ya lo tengo para reaccionarlo. Así que si le das like a este vídeo, si os suscribís totalmente gratis y le dais apoyo, comentáis, os mola el vídeo. Como digo, le dais un buen me gusta que es totalmente gratis. Pues yo me comprometo a que próximamente traeré el próximo evento arcade que de momento no se ha enseñado nada, no se ha filtrado nada y yo tengo que decir que ese evento ya lo he visto y me parece una auténtica locura que es un modo y un evento que dejaría para siempre en R6. Sin quedar el amor, como digo, a este vídeo y, bueno, pues le pegaré una reacción al nuevo evento arcade que vamos a tener en compañía con el evento, pues bueno, Shoutdown en esta temporada, Crystal Guard, que yo, como digo, ya lo he visto y me parece una auténtica pasada. Como digo, todo esto gracias a Banano, que ha sido la persona que me ha pasado todo este contenido, de verdad. Muchas gracias, amigo. Y bueno, básicamente la verdad que es un evento muy divertido el de Shoutdown, sinceramente. Sobre todo para pasártelo bien con los colegas, para meter algún que otro OneTap con la escopeta con la voz SG, que la verdad que está genial. Y también, pues, pegarte una pequeña roseada de vez en cuando, en este caso con el revólver de los franceses que está ahí, ¿no? Así que la verdad que está bastante, bastante nice. Por cierto, todos los operadores como tal tienen, por lo menos los atacantes tienen humo y granadas, ¿vale? Ahora veremos que no me he fijado muy bien en lo que tienen los defensores. Los defensores creo que tienen escudo y alambres de espino, ¿vale? Pero no estoy 100% seguro. Los atacantes, todos los atacantes tienen lo mismo. Humo y, en este caso, granadas de fragmentación. La verdad que está muy guapo. Este evento está bastante, bastante guapo y tengo muchas ganas de jugarlo, la verdad. Le voy a pegar una pequeña viciada, ¿eh? Cuando salga. Le voy a pegar una pequeña viciada. ¿Qué os parece este evento a vosotros, gente? ¿Qué os parece el evento Showdown, tío? Para la gente que lo haya probado, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, qué os parece. Y si realmente lo veis como un evento como lo pinto yo, ¿no? Divertido, para pasarse bien con los colegas. No sé, yo creo que sí. Yo creo que es un evento que está hecho para eso. Y la verdad que está muy, pero que muy guapo. Y como digo, es en un mapa totalmente diferente. Tiene sus easter eggs, tiene sus cositas. Creo que todavía los defensores ni los atacantes se han metido en el túnel que hay en la parte izquierda. Yo me metía mucho ahí, la verdad. Y sinceramente está muy, pero que muy guapo, ¿no? No sé, la verdad que, bueno, hasta aquí el vídeo. Gente, espero que os haya gustado. La verdad que, bueno, un pequeño gameplay, ¿no? Del evento Southdown, que la verdad que es una auténtica locura. Y que por lo menos a mí me gusta bastante. Espero que os haya gustado este vídeo, chavales. Y como digo, pues vamos a terminarlo. Y vamos a ver cómo termina, ¿no? La verdad que la Boss SG-12, tío, con la mira que tiene, se pueden meter bonitos one-tap, ¿eh? Se pueden meter bonitos one-tap en este, bueno, en este evento. Y la verdad que están muy, pero que muy guapos. Sinceramente. Ojo con la peña, eso. Siempre se solía poner un escudo desplegable en la puerta esta, tío. La verdad, es que qué recuerdos, tío. Chiquita viciada le pegué yo al evento Southdown, gente, en su momento, la verdad. Me pegué en directo en su día, pues, sus cuatro o cinco horitas, tío. La verdad. Uy, se le complica. Se le complica, amigo. La mata ya, perfecto. Buena. Va a subir el volumen al, ¿viste? Y lo he terminado, vamos a ver. Está muy guapo, tío. La verdad que está bastante, bastante guapo, tío. Ojo porque le va a hacer la cucaracha. Bueno, parece que no. Ojo. Ojo. Uf, qué buena. Lo ha matado del tirón, tú. Diría que, claro, diría que con un escopetazo de la voz SG, matas del tiri, ¿vale? Tipo, solamente le tienes que pegar un escopetazo, ya sea en la cabeza o en el pecho, para matarlo directamente. Y esta sería la animación, gente. Para acabar la partida, en este caso, por parte de los atacantes. Qué guapo, tío. Mola mucho. Así que nada, como digo, espero que os haya gustado este vídeo, gente. Un placer, como siempre. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.